Bitcoin continúa la locura, pero ¿vamos a vender en algún momento Bitcoin y criptomonedas? ¿Cuándo vender y cuánto? Te contamos eso y la última hora del mundo cripto. Aquí, en Criptonews con Rodrigo Arnedo, atízale al like, criptomonedas a tope. A tope va Bitcoin, que ya no ponemos en los títulos nuevo máximo histórico para Bitcoin porque se está haciendo aburrido. Puedes ver la línea amarilla y ves que ya hemos estado cuatro veces por encima de esa línea haciendo máximos históricos. Ahora mismo, según grabamos el vídeo, en los 71.619, pero vamos a ver si eso no sube un montón también en el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que hemos roto con fuerza los 70.000, que tenemos ese máximo histórico, pero que en Wall Street, en el momento de grabar, están dormidos. Y recordar que veíamos el lunes pasado, como los lunes están siendo un día muy especial para los brokers que tienen ansia, que han pasado el fin de semana sin poder comprar porque no compran en exchanges, se lo están comprando ahí en los ETFs, los ETFs están cerrados, que esa es otra ventaja de Bitcoin, que está siempre abierto, y llega el lunes y con todo ese ansia se ponen a comprar. A lo mejor tendremos una vela de Dios en el día de hoy. ¿Qué es eso? ¿Una vela de 10.000 dólares? ¿Nos pondremos hoy en 80.000? Ojalá que sí. Atízale al like si te gusta la idea. Matthew Highland, que nos cuenta en este tuit que hemos cerrado la semana en 69.000 dólares. O sea, la vela semanal cerrada en 69.000, que significa el cierre más alto de la historia de Bitcoin. Y te decíamos en vídeos anteriores, ¿y ahora qué? Ahora a lo mejor triplicamos el precio de Bitcoin en 103 días, o a lo mejor tan solo en 10 o 18 días lo duplicamos. No te pierdas el último vídeo para ver cuándo y cómo. Aquí tienes esos 18 días en los que estamos, y a lo mejor nos plantamos el 23 de marzo, y estamos en los 138.000 dólares. ¿O crees que no? Podría ser que no, aunque estamos subiendo ahora con fuerza, y parece que sí. Pero podría ser que no, porque recordad, me decíais vosotros mismos en los comentarios, déjame tus comentarios de lo que tú quieras o tus preguntas, que no estamos en el máximo histórico realmente, porque tenemos que tener en cuenta la inflación y que eso sería 76.544. O pero, o pero, o pero, con los 71.000 y pico de hoy, estamos cada vez más cerca de que ya no haya excusas, de que el máximo de Bitcoin haya sido ya teniendo en cuenta inflación y teniendo en cuenta lo que tú quieras. Por lo tanto, nos dice aquí Yel, ¿cuántas ganancias tenemos que cobrarnos y cuándo? O seguimos a Hall forever. ¿Qué vais a hacer? Contármelo. Ya de entrada, spoiler alert. No tengo muy claro qué hacer. Necesito vuestra idea. Os voy a poner aquí unos cuantos expertos, lo que van a hacer ellos, lo que opinan que tenemos que hacer, y a ver si entre todos nos decidimos. Teníamos un plan, vender en el máximo anterior. ¿Lo hemos cumplido? No, ya voy fatal. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pues voy haciendo mis deberes con vosotros, vamos investigando. Yel, lo que nos dice es, tengamos en cuenta cuánto duró el subidón veces anteriores. En el anterior ciclo duró 40 semanas más, después de romper el máximo anterior, y en el anterior 49 semanas. Que dices, tú llego tarde, llego tarde a la fiesta. Que no, que vamos a estar según esto 40, 49 semanas subiendo. Vale, entonces se empieza a comprar ya hoy. Sí, sería a lo mejor una buena idea. No lo sé. Pero, para los que ya estamos aquí, pues sería, venga, si van a ser 40, 49 semanas, pues me pongo a vender poco a poco. ¿Con qué fórmula matemática? Nos la cuenta aquí Yele, y dice, tienes que dividir tus tenencias por la cantidad de semanas que crees que durará esta racha. Y ahí ves el porcentaje que tienes que vender cada semana. Pues esta sería una buena posibilidad. Chico Cripto, en uno de sus vídeos, nos ha contado, te dejo el enlace en la descripción, cuál va a ser su estrategia de salida. Y aquí te pongo yo un resumen con sus gráficos. Chico Cripto se va a esperar a que llegue a los 125.000 dólares y venderá el 50% de su porfolio de Bitcoin. Eso dice, a ver cuando llegue si lo hace o no. Y después, cada vez que suba Bitcoin 10.000 dólares, pues entonces vende un 10% más. Hasta que llegue a los 175.000 dólares en los que ya supuestamente ha vendido el 100%. Ya yo no me creo que venda el 100%, pero más o menos esta es la estrategia de Chico Cripto. Ponle al botón de pausa y ves si te encaja a ti también y la quieres seguir. ¿Qué pasaría con otras que no sean Bitcoin? Con Ethereum, por ejemplo. Pues en el caso de Chico Cripto, se va a esperar a que llegue a 7.000 dólares. Lo tiene clarísimo que vamos a llegar ahí. Estamos rompiendo hoy con fuerza los 4.000. Y nos dice, ahí una vez más vendo el 50%. Y después, cada vez que suba 1.000 dólares, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 y hasta 12.000, me pongo a vender un 10% más. De manera que se quedaría en los 12.000 dólares sin Ethereum habría vendido todo Chico Cripto. ¿Qué nos dice? Te estarás preguntando qué hacemos con aquello que no es Bitcoin y aquello que no es Ethereum. ¿Qué hacemos con las otras altcoins? De momento, el ejercicio, dividirlo entre los proyectos que crees que tenías aquí para el largo recorrido, pues puede ser Chilin, puede ser Cardano, Cardano, Ninonino, Ninoniano, puede ser Iota. Puede ser de esos proyectos que dices tú, es que yo con esto me he casado para siempre y esto es para el largo recorrido. Vale, pues eso, a lo mejor lo que tienes que hacer es algo parecido a Ethereum o a Bitcoin. O no, o esperarte. Pero hay esas otras criptomonedas que te compraste, no sabes muy bien por qué, llevado por el FOMO, lo que Chico Cripto llama las Hype Altcoins. Dice, pues de estas nos tenemos que escapar porque si no el día de mañana valdrán cero, aunque ahora tengamos ese FOMO loco de que nos vamos a ir a las estrellas y la luna. Recordar que podéis saber todo sobre estos tokens en Dextures.io, que te dejo el enlace en la descripción. Ahí puedes ver Pepe, ahí puedes ver Trump, ahí puedes ver todas esas criptomonedas, algunas de las cuales compraste solamente, probablemente, pues con un cariz especulativo, ¿no? Venga, pues entonces nos tendríamos que salir de ellas. Pensar, por ejemplo, que tenemos con los memecoins 53 billones dólares si los convidamos todos ahora mismo de capitalización de mercado. Pensar también que tenemos criptomonedas tan locas como esta de aquí, que es la WIF, que es un perro con sombrero. Y esto tiene una capitalización de mercado loquísimo. Pensar también que hay sectores de las criptomonedas, no solamente los memecoins, explotando, como nos dice Chico Cripto, que son los real world assets, que son esos activos asociados a cosas reales del mundo, como podría ser de manera híbrida Shailink. Bueno, pues ¿qué vas a hacer con estas? ¿Crees en ellas a futuro en todas ellas? ¿Te metiste en algunas para especular? Pues venga, estrategia de salida del Chico Cripto para aquellas que tengas en modo hype. Y te dice, espérate a haber hecho un por 3. Cuando ya has hecho un por 3 ya de tu inversión, entonces le vendes un 50%. Y luego cabe que hagas un por 4, un por 5, un por 6, un por 7, un por 1 más, hasta que llegues al por 8, pues entonces ya 100% y te has salido. Esa sería la estrategia, ponle el pause, mírate este vídeo 100 veces, ve apuntándote las estrategias de los distintos profesionales y cuéntame en los comentarios cuál vas a hacer y cuál tengo que hacer yo. Porque por ejemplo, siguiendo la idea de Chico Cripto, pues aquí tengo mi PP en Dextools.io, este fue mi punto de compra el 6 de junio de 2023, ha habido que esperar, pero mis 100 euros, ahora mismo en un beneficio no realizado, son 777 euros. Es decir, tengo casi un por 8. Según la estrategia de Chico Cripto, tendría que venderlo pues todo ya, adiós y ya está. ¿Qué hago? Creo que Pepe ya pues la fiesta terminó para él y lo vendo todo o creo que esta línea roja de aquí puede ser el soporte que bien que en algún momento se encontrará con ella, pero que seguirá adelante porque es una meme coin famosa. Si es que no lo sé. Oh, Rodri, tú tienes todas las respuestas. Al contrario, lo que tengo son todas las preguntas. Venga, ponerme ahí en los comentarios. Según las respuestas, hago algo con Pepe, que lo compré de broma y lo puedo vender de broma también. Contadme qué hago con Pepe, qué vais a hacer vosotros y yo os aconsejo, me aconsejo a mí mismo utilizar CoinTracking para tomar todas estas decisiones porque es la única manera de llevar un control de tus criptomonedas. Yo, básicamente, en el primer punto de mis deberes es como estoy utilizando CoinTracking, si no lo estás usando, enlace en la descripción, si necesitas versión de pago, tienes un 10% de descuento hoy o en el futuro con ese enlace. Pues, en la cuenta demo, si clicas aquí en panel, te lleva a una cuenta demo, ves esta persona de aquí que le ha ido de maravilla, que tiene 1.25 Bitcoin y puedes ver en el panel cómo te dice todas las criptomonedas, cuánto tienes, en qué valor, precio en euros, etc. Pues me voy a hacer una lista con las mías y, de momento, primeros deberes. Es que llegas tarde, Rodri, todo esto ya lo tenías que haber hecho antes. Bueno, pues lo voy a hacer ahora. Me voy a dividir Bitcoin, Ethereum por un lado y otras criptomonedas, esas de las que decimos que estamos aquí para el largo recorrido. Y me voy a poner en el otro lado una serie de categorías de menores mierdas a mayores mierdas, para ver de cuáles me consigo escapar porque quiero huir y cuáles todavía me quedo un poquillo a ver, a ver, de Pepe no me querría deshacer del todo porque todavía creemos que pueden subir algunas muchísimo más. Voy a intentar hacer eso. Por lo tanto, pues te recomendaría lo mismo que me recomiendo a mí mismo. Decide con tu porfolio cuáles son criptomonedas que dices no, no, cuidado con estas y estas otras si me puedo escapar, genial y estas, un ojito, pues se hacen un por no sé cuánto más pero voy retirándome ya al menos la inversión inicial que hice. Si queréis aprender más de Cointracking y de criptomonedas, recordad que hicimos un panel aquí de expertos, 7 expertos en español gracias a Cointracking, una horita y media de qué va a pasar en el futuro, cómo afecta la inteligencia artificial y qué pasa en España, en Argentina y otros lugares del mundo con el tema de la regulación y qué pasa con las obligaciones fiscales. Cointracking, te dejo el enlace en la descripción, no te lo pierdas, nos lo pasamos bomba, estuve yo ahí moderando el debate y me encantó. Como me encanta traerte estas noticias en el día de hoy que no solamente es ansiedad, angustia y qué hacemos y cuándo vendemos, no, también es muchísimo FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarme fuera porque tenemos ahora al bueno del CEO de BlackRock que es Larry Fink que en su día criticaba Bitcoin que se pone a discutir con el host, con el presentador del programa de Fox diciéndole que Bitcoin es la repanocha, directamente que es oro digital moderno, que nos protege de la inflación y que elimina el riesgo de contraparte asociado con los gobiernos. Eso te lo dice el CEO de BlackRock que es la gente que mueve más dinero en el mundo. Mentira, no ha podido decirlo. Bitcoin es solamente una base de datos, ¿no? Es una base de datos, pero es una base de datos internacional que va más allá de las fronteras. Es más grande que ningún gobierno. En fin, ahí tienes toda la entrevista, te dejo el enlace en la descripción, pero tenemos a la gente más importante del mundo en economía, a los que manejan la pasta, que se ponen ahí a intentar convencer ahora como si fueran beginners en Bitcoin, pero no has visto al Rodrigo Arnedo, no has visto al fan on the ride que te cuenta desde hace 7 años qué pasa con esto de Bitcoin, te lo está explicando que se le ve despacienciado, que dice, pero a ver cómo lo explico, que esto es el dinero del futuro, y te lo dice la gente que crea el dinero del futuro, que están tan enamorados del asunto que ya han superado en tenencias a MicroStrategy, ya es la institución con más Bitcoin en el mundo. Enhorabuena a BlackRock que ve clarísima la jugada. Ojo, cuidado también, porque nos dice aquí Ben Herring que podríamos estar por navidades en los 420.000 dólares por un solo Bitcoin y que para el halving estaríamos en los 115.000. ¿Por qué? Porque Grayscale cada vez tiene menos que vender, porque tenemos aquí un montón de dinero entrando en los ETFs y por el multiplicador 50 no sé qué historias, que sigue entrando dinero como locos a esto de BlackRock en los ETFs, también a Fidelity y en definitivas a los 9, que nos dice The Bitcoin Therapist. Ese hecho hace que quizá no debamos hacer ninguna estrategia de venta. Dice, la gente tiene que despertar, esto no va a desaparecer, si lo vendes hoy nunca te lo perdonarás, pero entonces, pues lo de siempre, si cae y no has cogido beneficios nunca te lo perdonarás y si vendes y sube muchísimo nunca te lo perdonarás, porque las criptomonedas son una tostada con mantequilla por todas partes y va a caer al suelo por el lado de la mantequilla y la vas a fastidiar como la hemos fastidiado siempre en el pasado. Pero, a ver si no la fastidiamos tanto como la fastidió este tío, Greg Schoen, que en el año 2011 vendió 1.700 Bitcoin al precio de 0,06. Y dice, estoy arrepentido porque podía haberlo vendido a 0,30. No, lo podías haber vendido a 71.600 dólares que serías multimillonario. También Kiyosaki, padre rico, padre pobre, nos dice, cuidado, Bitcoin está on fire. El mayor error que puedes cometer es posponer las cosas. Importante empezar aunque solo sea por 500 dólares. Próxima parada, 300.000 por Bitcoin en 2024. Kiyosaki, que te anima aquí a las inversiones. Tenemos un vídeo dedicado a padre rico, padre pobre, no te lo pierdas. Te dice que no estás tarde en la fiesta. Métete que nos dicen que esto es una buena inversión a largo plazo. Lo dice Kiyosaki y el bueno de Max lo que nos dice es que según este gráfico de aquí, de la capitalización del mercado total, Bitcoin y las altcoins, en el pasado hicimos tope en 760 billion, en el siguiente bullrun en 3 trillion y que lanzando una proyección de esto nos podemos plantar en los 7.5 trillion para el siguiente top. También CryptoRover te dice cuidado porque una vez que Bitcoin rompe su máximo histórico anterior alcanza del Fibonacci el 1.618 en 21 días. Estamos ahí esperando a ver si se cumplen estas cosas o no. Por lo tanto, nos dice que podemos estar en 100.000 dólares en menos de 21 días, el tiempo que está una gallina ahí calentando un huevo. Entonces, ¿qué? Todo esto nos está animando a seguir a hodl, a aguantar todavía. Sí, nos dice esta imagen. Estamos todavía aquí. Fíjate los móviles de los ladrillos que teníamos a los teléfonos que tenemos ahora y pronto que lo llevaremos aquí colgado y luego metido en el cerebro. Dice, pues no vendas ahora que todavía queda muchísimo. Ah, ¿vendo o no vendo? También nos dice el Max aquí que nos vamos directos a 90.000 en poco tiempo por estos dos máximos y la proyección de esta línea una vez cerrada la gráfica semanal en los 69.000 dólares. También es interesante contemplar que nunca nadie ha perdido dinero con Bitcoin salvo que lo haya vendido en pérdidas. Pero, si te esperaste no importa en qué momento de la historia lo has comprado que estás en beneficio. Por lo tanto, para la gente más conservadora que dice yo no vendo de momento pues aquí hay un argumento poderoso que es a lo mejor volvemos a ver una caída del 77%. Que los tenemos cuadrados. Que nos hemos comido a algunos una caída del 77%. ¿Quién haría eso? Rodri, ¿cuánto has vendido? Nada. ¿Y cuánto perdiste? Digo, en pérdidas no realizadas. El 77%. Lo hemos compartido juntos aquí a lo largo de estos años. Y ahora estamos de vuelta. Así que, pues a lo mejor no hay que vender nunca porque el día de mañana aunque tengamos disgusto volveremos a estar en máximo histórico. A lo mejor contentos están los que compraron a 69.000 con su 1% ahora ¡Ay, qué bien! Por fin ya puedo decir que estoy en beneficios. Y habrá gente por ahí que dirá o sea, más o menos me has dicho que holdee que saque beneficios como siempre me lo dicen todo aquí en Fan on the Ride una cosa y la contraria y ahora una estrategia simple para el que quiera hacer cierto trading que sería según Max muy guay tener en cuenta el MACD de dos semanas y fíjate que cuando hay un cruce por debajo de la línea cero habría que comprar y cuando hay un cruce por encima de la línea cero habría que vender. Si hiciste esta estrategia en el pasado compraste aquí aquí y aquí pues fíjate compraste casi en el mínimo no en el mínimo pero casi en el mínimo y vendiste no en el máximo que recordar que va a ser imposible va a ser imposible 100% saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo pero en ese cruce vendiste muy arriba y en este de aquí vendiste muy muy arriba también por lo tanto pues a lo mejor dices venga vale pues me decido lo que voy a hacer es vender un poquito por aquello de tener beneficios de algunas me salgo de las mayores mierdas a lo mejor y un pelín de bitcoin un pelín de cerium puede ser por el otro lado me mantengo a hold y por el otro cuando se acerque el cruce de estas dos líneas ahí ya sí que me preparo para hacer una venta mayor a lo mejor viviendo en España o viviendo ya sabe Dios dónde bueno podría ser una estrategia pero para recomplicarnos la cabeza otra vez un poquito pensar en todos los expertos que nos dicen que para la capitalización de mercado le queda muchísimo que la explosión de las altcoins puede ser brutal un 10x todavía nos dice aquí GetBar de Lagen teniendo en cuenta el subidón que le falta todavía a bitcoin comparado con momentos anteriores que están las criptomonedas esperando su momento de explosión y nos dice aquí Cachase que necesitamos todavía subir el doble mínimo o más en esa capitalización de mercado que va al de Pope nos dice fíjate las altcoins tienen que subir todavía un 70% del punto en el que estamos nos decía este que estábamos en un 20% de subida de todo lo que hará van coincidiendo los expertos así que vender ahora pues a lo mejor según el qué porque podemos fastidiarla CryptoRober también nos dice es probable que todas las monedas de inteligencia artificial se multipliquen por 10 a partir de ahora entonces ¿por qué venderlas? bueno un poco por asegurar aunque sea la inversión no sé qué hacer dice pero piensa Rodri que podemos tener una ETF en spot para Ethereum en menos de 70 días y ahí imagínate la explosión que puede tener Ethereum y las altcoins pues me espero un poquito más a ver si no nos esperamos demasiado y la fastidiamos mira aquí Ethereum superando los 4.000 todos los máximos que le hemos ido apuntando en los últimos CryptoNews no te pierdas ninguno atízale al like suscríbete ponte la campanita y que nos queda solamente un 20% para el máximo histórico de Ethereum que todavía estamos en este canal de 45 grados que nos llevaría a los 10.000 dólares para mayo de 2024 que estamos en extrema avaricia estamos en el 82 y es que Bitcoin está en el puesto número 13 de las monedas del mundo y que empezó en cero nos dice aquí Cole Walls que empezó en cero y que es la moneda 13 más importante del mundo ya que puedes ver estos rankings en fanonderight.com en aplicaciones útiles donde también puedes ver por ejemplo que Bitcoin ya viva viva bravo bien bien ha superado la plata que estamos ya en el puesto número 8 de los activos más importantes del mundo recuerda fanonderight.com ahí tienes todos esos recursos y te hablamos también de criptoseguridad tienes que tener tus criptomonedas a buen recaudo como yo lo tengo con una billetera fría concretamente con un trezor enlaces en la descripción ahí tienes el QR si lo haces con nuestro enlace colaboras con nosotros muchas gracias y tienes vídeos gratis dedicados para aprender a utilizarlo mira que contenta está esta mujer yo lo veo claro aquí tengo mi trezor volador aparezco por detrás cuando lo necesito y lo cojo ahora soy individuo soberana y tengo mis propias criptomonedas fíjate que bien en un mundo en el que cada vez tenemos que tener más cuidado denuncian en España la usurpación de imágenes de famosos para crear scams de criptomonedas lo vimos ya en el anterior subidón lo vamos a ver ahora muchísimo más en este subidón donde lo único seguro es bitcoin en qué sentido en el sentido de que bitcoin ha funcionado el 99,9888889 y pico de tiempo durante los 15 años de existencia que tiene esto no te lo da ningún banco que esto no te lo da nadie bitcoin que para ser destruido nos dicen aquí en este comentario que todos los gobiernos del mundo se tendrían que poner de acuerdo a la vez y destruir internet y no volver a poner internet en marcha nunca jamás pero si es que eso fuera posible que obviamente es imposible aún así la red de bitcoin podría manejarse con comunicaciones fuera de internet como por ejemplo la radio el morse o el papel y el boli el mercado está en verde que te quiero ver de nuestro color favorito las principales están en verde y por último para infomarte pues te cuento que sony desarrollador de playstation ha pedido una patente en eeuu para tokens super fungibles destinados a los juegos esa narrativa de que los gamers odian las criptomonedas y los nfts está pronta a acabarse al menos en mi opinión lo mejor sigue estando por llegar por eso este gato no puede soportarlo y quiere más dame más contenido Rodri por dios no basta terminamos el programa pensar que lo importante es el amor mira estos dos de aquí que no tienen nada de bitcoin ni les importa porque tienen sus abracicos que eso les da endorfinas serotonina y que hay que estar también relajado venga ahora hacer los deberes con todo lo que os he dicho es que no me he enterado muy bien Rodri ponte el vídeo otra vez o pidele a HGPT que te haga un resumen y con eso decide cuál va a ser tu estrategia me la cuentas en los comentarios y vamos a elegir cuál es la mejor si quieres aprender de inteligencia artificial preguntarle a HGPT que te ayude también con tu estrategia no te pierdas nuestros vídeos y a NEWS enlace en la descripción tenemos hoy un nuevo vídeo de inteligencia artificial tienes ya 50 sonatemporales te los tienes que ver todos y si quieres seguir aprendiendo de criptomonedas pues uno de estos dos o cualquiera de los vídeos de CRIPTO NEWS con Rodrigo Arnedo salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós ¡Gracias! k